Las personas que viven en la zona de Cuervito, en la región fronteriza sur, tienen grandes dudas y hasta preocupación, pues en apariencia autoridades panameñas están realizando algunas labores que antes no se hacían. El alcalde de Corredores, Carlos Viales, sabe de la situación, igual que el Consejo Municipal de ese cantón de la zona sur. Es preocupante porque los vecinos han manifestado no solamente su malestar, no solamente su preocupación, sino que se ven intimidados de que se les está poniendo una barrera, de que no exista ese intercambio que ha caracterizado a los dos países, a Costa Rica y Panamá, históricamente. Desde que nosotros tenemos uso de razón, la frontera entre Costa Rica y Panamá en el sector de Paso Cárdenas, incluyendo Cuervito, se ha manejado dentro del intercambio cultural, dentro del intercambio comercial y dentro del intercambio personal. Porque nosotros tenemos costarricenses que son casados con panameñas, tenemos panameñas que son casados con costarricenses, tenemos hijos de matrimonios de vecinos de ambos países que tienen ambas nacionalidades. Viales fue claro que meses atrás ellos pidieron una audiencia con la Cancillería para conversar sobre el tema. En meses pasados nosotros pedimos una audiencia con la Cancillería, con doña Eche Campbell, analizamos un poco la situación, expusimos, porque iban miembros del Consejo, la problemática que se venía dando en Paso Canoas. Más sin embargo, considero que no se llegó al punto clave de la necesidad que nosotros tenemos en la línea fronteriza. Por el contrario, se dio un espacio dentro de la Comisión Mixta Binacional de Límites entre Costa Rica y Panamá, donde se trata solamente de asuntos de límites entre ambos países y no la problemática que se da en el sector que nos compete a nosotros, que es el sector de Paso Canoas y Cuervito. La idea es buscar otro acercamiento para reunirse con las autoridades correspondientes de ambos países y llegar a algún acuerdo sobre este tema. Creo que es importante, y así lo he hecho manifestar a los señores miembros del Honorable Consejo Municipal, de que debiéramos buscar otro acercamiento con Relaciones Exteriores con el nuevo señor ministro y explicarle la situación. ¿Qué propongo? Que tanto Relaciones Exteriores como de Costa Rica como de Panamá nos reunamos y bajemos al nivel de la línea fronteriza. ¿Cuáles son las autoridades que participamos dentro de ese margen de línea fronteriza? Podemos mencionar ambos municipios, podemos mencionar las policías de frontera de ambos países, podemos mencionar migración, podemos mencionar el Ministerio de Salud. Mientras tanto, las dudas y la preocupación siguen en Cuervito.